¡Puro y nada más! ¡Puro y nada más! Este gran amor que vivimos bailando juntos hacia el socavón Solo quedan los recuerdos de este gran amor Que vivimos bailando juntos hacia el socavón Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Tú, tú, pelea conmigo, ahora ¡Puros, Puros Show! En el silencio de la noche yo te recordé Esos momentos que compartimos ya no puede ser Solo quedan los recuerdos de este gran amor Que vivimos bailando juntos hacia el socavón Solo quedan los recuerdos de este gran amor Que vivimos bailando juntos hacia el socavón Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Este amor no morirá y un día nos unirá Así ha nacido soñando Tinku, yo soy puro y nada más Tú, tú, pelea conmigo, ahora puros, puros, show